Es decir que tienen bella del aire cuando te veo respirar y que me gustaría ser igual para que me pudieras envasar Yo como lo sé que creo a la noche mira la lluvia hasta el matrim busco una lluvia que te doy el señal abrim la finestra Deixan que mire dormir Ed observarte mentre te escuches diez voces daban desfiles No pare que absorbo y que moleste no me es mirar y gaudir Yo como lo sé que creo a la noche mira la lluvia hasta el matrim busco una lluvia que te doy el señal abrim la finestra Deixan que mire dormir Oh, 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 oh Oh, oh, oh No como lo sé que creo a la noche A mí de la lluna, Fins al matín, Busca una lluvia en donde el señal, Abrí la finestra, Deja'n que mire dormir. Deja'n que mire dormir. Deja'n que mire dormir. Deja'n que mire dormir.